Dos visitas hará a Coahuila el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se reunirá en Saltillo con el Ejército y en Piedras Negras, revisará el tema de los migrantes. Lo que tenemos es que viene a un encuentro con los militares, todavía no nos confirman si va a ser a puerta cerrada o si nos van a invitar. Entonces viene en la conmemoración con el Ejército y nosotros esperamos que también dé información de los programas sociales que se van a aplicar aquí en la región, pero estamos esperando que en estos días nos confirmen si nos van a invitar o cómo va a estar el mecanismo. ¿Esperan que aclare lo relacionado con el presupuesto? Para todas las cuestiones estas del presupuesto, que ha habido quejas, creo que es importante entender la cantidad enorme de programas sociales para los que menos tienen, que se van a aplicar en Coahuila y en todo el país, que sin duda no va a tener precedente en ninguna otra administración. ¿Y tiene información de que vendrá también a Piedras Negras? También tengo entendido que pronto va a ser una visita a Piedras Negras para anunciar la cuestión esta de las nuevas universidades, va a haber una en Piedras Negras. De las universidades Benito Juárez y para también atender un poco la problemática que se está presentando con la cuestión migratoria. Desconoce aún la fecha, pero podría ser unos 15 días después de su visita a Saltillo. Con la cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia.